Aquí estamos de nuevo, con otro destino, en Mi País TV. A su gobierno municipal y al Comité de Turismo por organizar esta bonita actividad. Vámonos juntos hasta San Ramón. Bienvenidos a San Ramón, el municipio donde se preparan los marquesotes más deliciosos de El Salvador. Hoy es un día especial, pues celebramos el octavo festival del marquesote. Desde muy temprano los emprendedores están más que preparados con los deliciosos marquesotes. También hay salporas de arroz, artesanías y muchas cosas más. Y lo que no puede faltar, la variada gastronomía. Aquí hay de todo para saborear. Los turistas se dan cita en el Parque Central de San Ramón y por supuesto hay que comprar desde ya unos deliciosos marquesotes, porque son muy reconocidos por su sabor. Venimos de Santa María Ostuma a comprar las salporitas y los marquesotes. Por venir a comprar esto, porque me encantan las salporitas y me encanta el marquesote. Bueno, a todas las personas que me están viendo, les recomiendo que vengan a San Ramón a comerse sus marquesotillos y su alporita de arroz. Arroz, aquí los esperan todas las personas emprendedoras. Una de las actividades favoritas es la visita a los talleres de marquesote. El comité de turismo organizó los viajes, así que nos fuimos directamente hasta el Cantón San Pablo. En esta ocasión visitamos el taller de la señora Chita, donde los turistas pudieron observar parte del proceso para preparar la mezcla. Posteriormente observamos este proceso que es digno de admiración, pues el horno ya está listo y hay que introducir la mezcla. Aquí disfrutamos de una degustación de los ricos marquesotes. Ya en el parque municipal, disfrutamos y observamos de los bailes y ocurrencias de la viejada de San Ramón, haciendo alusión a la danza del tigre y el venado. También regalaron dulces a los asistentes. Después de conformar la mesa de honor, damos por iniciado el acto protocolario, donde el alcalde municipal le dio la bienvenida a su pueblo, a los visitantes. En este día estamos celebrando el octavo aniversario del marquesote. Pues déjenme decirles que es un evento bastante bonito. No sé si les ha gustado a ustedes. Fuimos parte de la coronación de la reina del marquesote 2023-2024, donde participaron autoridades invitadas. Además, se partió el marquesote más grande de todo El Salvador, con una medida de 1.50 metros de largo. El próximo año se espera romper el récord, pero mientras tanto, todos los turistas pudieron degustar el delicioso marquesote. Es un esfuerzo muy importante de parte de la Alcaldía Municipal y Comité de Turismo. Gracias a Dios, pues lo sentimos contentos, porque la verdad ha asistido bastante gente al evento, y la verdad ha sido un éxito, pues es una gran satisfacción que estemos celebrando el octavo festival del marquesote. El marquesote es un motivo de orgullo aquí en el municipio de San Ramón, porque son elaborados artesanalmente. Que vengan aquí a San Pablo, Cantón San Pablo, ahí es donde se elaboran los marquesotes, y los días domingos son distribuidos aquí en el parque, frente a la iglesia, y también se comercializan en Cojutepeque. Y al mismo tiempo les hacemos una atenta invitación para las fiestas patronales en honor a San Ramón Nonato, que se llevarán a cabo del 26 de agosto al 31 de agosto. Después de escuchar la buena música por el artista local, llegó un momento muy emocionante. Es la hora del comelón de Marquesote. Fueron cinco participantes, todos lucharon hasta el final, pero solo hubo un ganador, Nery Adiel. El segundo lugar también se llevó un premio. Por su parte los emprendedores se mostraron contentos y apoyados por el gobierno local de San Ramón, para distribuir sus productos. Nos ganamos un poquito de dinero a extra, más de lo que vendemos, porque siempre vendemos poquito, y cada vez que realizan el festival vendemos bastante. Yo los invito a que vengan siempre aquí a San Ramón a probar los marquesotes, que son riquísimos. Por supuesto que es de mucho orgullo recibir a turistas de diferentes partes, con estos deliciosos marquesotes y toda la variedad de artesanías y productos del ecosistema de emprendedores de Cuscatlán y Cabañas. Muchas felicidades al gobierno local y comité de turismo por celebrar el octavo festival del Marquesote. Y si tú no has probado esta delicia, ya sabes que puedes visitar el municipio de San Ramón en todo momento. Somos una tierra maravillosa, una geografía privilegiada por la naturaleza. Somos pueblos milenarios, llenos de historia, tradiciones, sabores y ritmos. Desde el corazón de las Américas, conectamos a El Salvador con el mundo entero. Mi País TV, el programa número uno para hacer turismo. Mi País TV es tu pasaporte a lo mejor de El Salvador. Todos los sábados y domingos en Órbita TV.